Cada vez que la colmenita termina un espectáculo y el telón se cierra, comienzan una nueva obra. Así sucede desde que hace más de tres décadas, nació uno de los proyectos culturales más hermosos del país. La experiencia se extendió a casi todas las provincias y también al mundo. Hay panales, seis en Argentina, en Villas Miserias, 31 en El Salvador, 70 en Venezuela, tres en España, tres en México, o sea, Nicaragua, Panamá, Dominicana. Nada, nos queremos parecer a las ovejitas de verdad y estamos tratando de compartir saberes. La colmenita tiene esencias martianas y emplean el modelo de educación popular para construir en colectivo los saberes. Entre las obras están Meñique, la cucarachita Martina y recientemente la pieza inspirada en la vida de Fidel. En 32 años también es relevante la labor en los centros de enseñanza especial y la infinita obra a favor del respeto y la inclusión social. Como tú me entrevistabas en Santispíritu y me sacabas las confesiones más grandes, te digo algo que todavía no hemos dicho nada. Estamos preparando también muy especialmente un regalo a la discusión del Código de la Familia. La colmenita va a hacer algo muy especial el 7 de abril, que es el día que nació Vilma Espín. Luego del abrazo a Vilma en el mes de abril, la colmenita anuncia otros estrenos. Hay locuras para la esperanza. En mayo vamos a hacer un espectáculo dedicado a Silvio Rodríguez, que se llama Hay locuras para la esperanza, que es toda una sorpresa. Y vamos a hacer en noviembre, todos esos son los planes que tenemos, el centenario de ese poeta extraordinario que se llama Jesús Horta Ruiz, el indio naborí. Este 14 de febrero, cuando la colmenita celebre sus 32 años en la escena, Cuba también estará de fiesta. Vendrá a la memoria la maestra Iraida Malberti, quien junto a su hijo Tim soñó con un grupo de teatro para hacer el bien. Evocaremos a Fidel, pensaremos en Martí y tendremos la certeza de que el arte nos convierte en mejores personas. Jenny Fleites, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.